Por lo pronto, el día de mañana, estaré buscando este encuentro con el gobernador para que vayamos a empezar armando las comisiones y quiero pedirle a los trabajadores al servicio del Estado que no permitan que se roben, que se lleven los vehículos, las llantas, las computadoras, los escritorios, los lápices, que al cabo ahora con todos estos aparatitos, los teléfonos, puede uno grabar. Puede decirle al director o al secretario, oye, la cafetera que estaba aquí, ¿dónde quedó? Aquí todavía la semana pasada estaba aquí. Sí, porque vamos a revisar con escrúpulo, porque es el patrimonio del pueblo de Zacatecas. Y quiero pedirle desde ahora al gobernador del Estado que deje esa mala costumbre que se consagre con respeto al pueblo de Zacatecas, que no vaya a otorgar ya concesiones de taxis, de camiones, de transporte, que ya no entregue notarías, que no vaya a estar entregando nombramientos, porque los vamos a revisar, que no esté haciendo recategorizaciones, que respete a la clase trabajadora, que ya le paren a las pacificaciones.